Estamos en solitario Porque no tengo nadie para jugar Dale, estamos chillin' en campo No, viene el helicóptero de mierda Esperan que voy a poner el directo en mi celular para ver los comentarios Es un tipo de lodo esto Pistolito ¿Qué onda el bot me compro yo en la cara? Esta rey, rey, pero el bot Hola, soy el Matías Hola, Rank Blast ah hola Mati ah hola Mati ah hola Mati de donde sacaste pa vos de salva de salva al mundo salvar al mundo que suerte un ser humano que suerte ¿Qué? ¿El que baila? ¿Qué onda? Hay un tipo bailando ¿Qué onda? ¿Qué rándome? ¿Qué onda? ¿Qué es el helicóptero? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! Una llama Todavía me voy a tomar el escudo ¡Fuck! 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 ¿Qué onda? ¡Fuck! ¿Qué onda hermano? Yo construí antes que él Qué falso Qué juego tan falso hermano Puse escalera, puse la pared antes que él Pero el juego decidió que él lo ponga Hola Ah tú el mister, hola Hermano el juego pa falso ¿Qué voy a quedar contigo? Dale, ¿cómo te llamó hoy? Eh Lupi, vamos a jugar con otro tipo Hermano pero qué juego tan falso El tipo... Si, si ¿Y qué? Eh, cuando tú me dijeron que estaba en ese cartón ¿Me está ahí? A ver, te voy a invitar Unete, únete Y voy a invitar al tipo Matías Simulé ¿Te mataste? Sí, me mataron No, no, no Me voy a unir a él Yo después te invito Termina esa partida Me invito y ahí yo te invito Hola Hola, broder Hola 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 ¿Qué? ¿Puedes meter la mirada? Sí, es que estaba en partida Y que onda Me dijo literal que apareció en su partida ¿Es eso o no? ¿Es eso o no? Sí o no ¿Es eso? Yo también Yo también, hermano Yo también, de hecho Oh, ¿qué te digo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Juega ahí con play en teclado o...? ¿O juega ahí en...? No te escucho nada, espérate. ¿Juega ahí en play? Juega en play en teclado, pero juega a play en teclado. ¿Te tengo arreglado en play o no? Creo que sí, ¿no? Dale, te invito a un grupo de play que a mi amigo no lo deja en la por el juego. ¿Hola? Ahí te dejo. ¿Hola, tío? Dale, ahí le dejo. No importa. ¿Hola, tío? No me deja entrar al por el por el... Ahí. No se me va a cambiar de mando. Oye, oye... ¿Quién sumió? Dice que el Galaxy se le ve de acá. No se le ve la cara. 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 Es verdad. Es como que... Es por la tormenta que no se le ve el ojo. Es por la tormenta. Voy a 200 de pinta. ¿Quién era él? ¿Quién era? ¿Quién era él? Todos tenemos el pack entero. No, 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 no. Una llama ahí. Lupi, no caigas ahí en la alberca. Cae en la gasolinera tú, Lupi. Es que yo voy a caer ahí por Lupi. ¿Por eso te decía? Sí, por eso te decía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo traigo todo. Pero la gasolinera no. Por eso te decía que cayera ahí. ¿Por qué? Cae en la alberca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Nos vamos a comer, tío? Toma, Lupi. Están escapando No tengo fusil así que no puedo hacer mucho No, man Ayú, ayú Me rematan Y me rematan otro equipo Tu hermano, qué ratas ¿Qué? Tengo una balanza mala Hermano, es que me mató por puro que le saqué 10 con la escopeta por mano ¡No! 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 Hola, me siento bien. Hola, me siento bien. Hola, me siento bien. Es que no se le ve el ojo por la tormenta por mano, es lo que le decía. Te veo. Te veo. Te veo, ¿sí vamos con el taré? Sí, es que sí. No. 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 Yo no lo tenía que cerrar. Yo no. Yo no le pago de volver. El juego de nuevo está acá. No. Pero ahora cae bien. Arras. No. 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 No me mueve. Me puedo saltar. Me puedo saltar. Me puedo saltar. Me puedo saltar. Tengo el ticlado malo, tengo el ticlado malo Voy a caer en la gasolina, Lupi Le saco 80 por mano, ya le toco un fusil Es que se acertara el alma Es que hermano, ya no juguemos arena, estamos puro perdiendo puntos Pero igual va a terminar la temporada Pero es que igual hermano Aunque termine la temporada igual estamos perdiendo puro puntos Mañana ya no se termina Mañana no se termina Remátame una vez tipo maldito Remátame Perkin ¿Para que te tomais el escudo? Rematándome puedes tener escudo Pendeja Me esta bailando pu Como cualquier Perkin Tiene mi escopeta No se termina No se termina Yo no te dije que lo matare Juegos creativos pa eso Ya se porque no funciona Pon creativo Tengo una letra mala Ok Pon creativo Y mientras ponen una isla voy a ir a buscar algo para comer Tengo la letra mala encima ¿Qué onda? ¿Mi esquina es invisible? Ahí está ¡Oh! 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 Gracias. ¿Puedes sacarte el micro del teclado? ¿Qué cosa? Tenía el micro en el teclado. Ah, ¿verdad? No. ¿Te puedo imaginar la... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿La reglé? ¿La reglé? ¿La reglé? Sí, 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 sí. ¿La reglé? ¿No sé cómo? ¿La reglé? ¿La reglé? ¿Debe? ¿Debe? ¿La reglé? ¿La reglé? ¡Más, más, más, más! ¡Más, más! ¡No! Sendo Focus, le estamos haciendo igual ¿Qué pasa? ¿Qué es Sendo Focus? Sendo Focus, ¿qué te llevaste? ¡Dobre 200! Ya, pero el mío fue Te dije que no me mataron Y me mataste igual, ¿no? Yo no escuché, pero bueno Bueno, mate, andes Un cubito para que no te maten Agradecemos ¿Qué es Sendo Focus? ¿Qué es Sendo Focus? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es Sendo Focus? Nah, estaba demasiado tocado vamos a ver que te manden que rata, viene a buscar los pescados que lupi subió para buscar los pescados yo estoy muy incómodo con el teló y el méxico ahora sea por el focucino si, si, si si, si no, 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 no No se lo hace un video! Otro trece! Otro trece! Cuando los copetas se quieren poner mal se pone mal! Cuando se pone buena, se pone buena. Hacer la corredera. Más que onda, me vinieron los dos. No podía aguantar las dos paredes a la vez. Nada. Voy parando. Entrale. Salta. Lupi, ese truco no te va a salir. No, 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 no. No, 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 no. Hermanas de Bogus camecieron. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 es el otro, es el teclado si, esto es un teclado no es un bug, es un truco el truco es el bug igual, no? es el segundo no me gusta es el segundo no me gusta es el segundo no me gusta no me gusta que me entiendan si, pues tendrán es para yo hubiese sentido de pin y eso te voy en el primer pero que me entiendan a cuanto va? que? yo? ¿cuánto pin? ahora si el 5 va igual pero en gris yo a veces voy a 30 y a veces voy a 40 y muy poca pesa a 20 y muy poca pesa a 20 maradona no me lo puedo creer si no me lo puedo creer no me lo puedo creer oye quien es? es maradona? no se que es se salio? ah no? si mira hay hacker pero tiene la gente que? 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 vent vamos a jugar esta cosa vent vamos a jugar esta cosa no sé si te he dejado donde quieras si ahhh donde estás man si te he matado es que si si pero estaba porque está ya como el seto de mierda ahhh yo he que manás era muy bien oye, oye, está el mando es el mando es el mando te escucho el mando? no, soy el mando si, pero creo que soy el mando si no, soy el mando no, soy el mando que focuseado que soy hermano porque siempre soy tan focuseado se escuchan mi si ahhh yo estoy de mayorади 40 te pegué 100 100 desde ahí y el rin que super no, se me lo puedo acá también alta, escusa, ¿qué pones? No ¿Qué? ¿Quién me mató? Ah, me vino por abajo, por mano Está bien, te debías, mátatelo a pico No tienes tiche, ni nada Tienes solo cuatro, mire No, 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 no No, 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 no No, no, no Es que yo tengo, yo tengo un aeropuerto Por eso se escucha tanto el mando por el mando Es que te juegues con el mando, ¿sí? No me culpa ser tan buena Vea, ¿qué has venido a caer? Yo pongo la mano, papá ¿Puedo jugarles? ¿Eres el Emilio? ¡Eres el mando, sí! Es que es corte ¡Roli, te la suena! ¡Pártala! ¡No, soy yo! ¡No, eres Emilio! Te veo una defensa ¡Ah! Oye, pero ¿cómo van a este lado? No, no, mentira ¿Por qué siempre me vienen a mí y nunca pelean ustedes dos? Es que veo muy, muy bueno Me voy a atacar, me voy a atacar A ver que me da ambos ¡Ah! ¡Eres el Emilio! ¡Oye! ¡Oye! Gracias por los pichis Justo saliste y te pegó un picazo de casualidad Ahora mismo estás jugando en mando No, no te estoy diciendo ti Se le queda pegado Pero si se le queda pegado no le dicen nada Hola, Rony, 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 Rony Manta, Rony, Rony No, 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 nool No sé, pensaba que era ahí No, 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 no Apaga el Tinder, pues, hermano, apaga el Tinder. Dea. Vea, ahora mismo estoy jugando en mando. Arreja. Por la isla de PUBG, pongan un songwire. ¿Qué? Lupi, por la isla de PUBG, pongan un songwire. ¿Por qué? Pues, ¿sabes que no me gustan mucho los postres? La porrada más hace. ¡No, mi amor! Ni siquiera te disparamos. ¿Cómo te veo un 200 si le dispara el cuerpo? No sé, porque acabo de hacer que te reúse. A ver. Me acabas sacando el creativo. Mentira, ¿por qué volviste a la central? Por eso volví a la central y como que me sacó el creativo. Ahí está. Gracias. ¿Parte, po? ¿Puedo arrepentir? ¿Se puede estar ahí? Espera. ¿Qué? Me va a 3 de 100. Literal. Muy loqueado. 200. No puedo, sí no puedo. No puedo. ¿Para, bueno, qué iba? Oye, ¿es ese tu amigo? ¿Pardona a tu amigo? Mío no. ¿Perdona era un amigo de ustedes? Se llama... En realidad se llama Ivoque. Ah, una amiga. Oye, ¿por qué dice que estás seleccionando el juego? ¿Para que no distingáis? Él es en el segundo estilo y yo soy en el primero. Oye, ¿no se escucha bien? Uh-huh. No maten a uno. No, no, creo que estoy subiendo. ¿Valen mini o no? No, son los coquetes y sil. Toma, toma. ¡SIL! Ah. Y no da el choque también. Sí, sí. Listo. La bodega. ¡Uh, más! Vamos a jugar, te dice. ¿Cuál es tu fecha? Cualquiera. Ah, me cagué. Ay. ¿Dónde está la paz? 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 Te dice una ruñirada. Está dentro de un cono. ¿Dónde está el cono? ¿Dónde está el cono? ¿Dónde está el cono? Está dentro de un cono. Ay, ella. ¡Para, para mí, lo que puede ser! ¿Vale, por la trapa? No. Solo escopete el fusil y no nada se choque. ¡Uh, no! ¡Vale, por eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, por eso! ¡Vale! ¡Vale, por eso! ¿Por qué? ¿Por qué estuviste? ¿Por qué estuviste? ¿Por qué estuviste sin seren? ¿Por qué dijiste sin seren? ¿Por qué me voy a contar? Yo qué sé, pero yo juego sin retícula. Yo también. ¿Arma, Marti? Perdón. pero no me mata ahhh, no te puedo, es un corte que onda me deslice de encima tuyo te va a dar ruido hermano me deslice por encima tuyo escúchame, me deslice por encima tuyo que se, te va a ir clipeado a ver el clipeado te va a ir tu botón secundario botón secundario botón secundario botón secundario ahhh agarra eso no se va a ver no te pego no te pego a ver a ver ok que 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 Puedo fusil por mano, arre Eso no es mi problema Con la ruedita, como todos los de teclado Pero con la ruedita yo saco el... Pero con cuatro rueditas Pero hasta donde, hacia abajo, hacia arriba Entonces, ponte por hacia arriba A ver No te pegué la bala, ¿sí? ¡No hay! No maté Vale Compete Para para parae Porque para parae ¿Huo cuas? ¿Puedo? ¿Puedo estar creo distort Leror ы ¿Puedo? Puedo ¿Puedo? Ah ¿Puedo? ¿Puedo? ¿ición ¿Puedo? 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 La cera Pero le tengo mucho, hermano Mira, mira Tanto se quejaban de mi L2 ¿Qué? ¿Una? ¿Una? Es que justo ahorita y te dispare Dos clipeadísimos, bro ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir Me encuentro en el limbo del que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Tampoco la había soltero ¿Estoy mirando por el que? ¿Cómo? 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 Si me matas a pique y chon Eres un diosei chon Si me matas a pique y chon Eres un diosei chon Del C está el logo Eres un diosei chon ¿Cuál es el logo? ¿Eres un diosei chon Eres un diosei chon Eres un diosei chon ¡Hola! ¡Hola niños! ¡Hola! Mira Duele dos ratas Raras ¿Por qué no me puedo poner un franco? ¡No te pego la cuba! ¿Me puedo poner un sniper? No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? No. No, no, no. Porque me pongo muy qué? ¡Ya, ya! Eso lo pongo. Ok, déjenme ponérmelo, no me maté. Listo, tengo mi franco. Ahora haz mi peison. Lupi, te dije para que no os distingáis. Yo soy la sirena en el primer estilo Y el Matías en el segundo ¿Por qué él siente en Maradona Se queda ahí? No le canta, no le canta Mira, what the fuck Lelego Un mano raya No, es verdad que tengo para bailar este Ay, estoy a ocho de vida Un mano rata Estoy a ocho de vida, ¿qué querés que hagas? Yo te voy a quejar porque te escapaste media pastilla Ya, pues por eso, porque estaba hecho de vida O cuando tú estés tocado te vaya a perder Se va a liar al tiro No, mentira covenant Que inscrito por eso y sí hermano tenemos toda la isla llena de construcción me pegaste bien porque cayó de dos balas muerto me cagó en todo juega mando no No, no, no. No, no, no. Sí. ¿Entonces todas las cosas las tenés mal al mando o el teclado? No, no, no tengo el mando del teclado. Sí, sí, sí. Yo puedo mando cuando mando un roso. No tengo roso. Tengo este. La verdad es que está con el cheche roso. Mira. Mira. A mi. Mira. ¿Se me hubiera mal? ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir Me encuentro en un invadente que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ve máscima de mí La libertad no la quiere, tampoco la guía solterer Yo lo que quiero es que no... ¡Uh! ¡Clipeadísimo! Sí, clipeado ¿Hay algún moderador que clipe eso? Yo ni siquiera sé cómo se clipea en... en... en YouTube, pero bueno ¡En Play! Ya, pero es que en Play aprieto y no me deja No me deja porque estoy en directo No me deja porque estoy en directo, te estoy diciendo ¡Ahora! ¡No me maten! ¡Estoy en torno de algo! ¡Ay, no me maten! ¡Qué risa! ¡Ay! Primero o otra? Ah que me lo he hecho mal A ver ¿Cómo va a ser? Ah ¿Está bien? ¡Se me cambia! ¡Eeeeh! ¡Para! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Para! ¡Aparece esa! ¡Para! 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 ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Qué más! ¿Dónde está el Lupi? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hace, querido! ¡Va a tratar de localizarte! ¡Ah! ¡Ese! ¿Qué ha pasado? ¿Le estáis diciendo que no queréis ir mañana? ¿Lupi? ¿Ya le dijiste a tu mamá que no queréis ir mañana? ¿Lupi? ¡Exacto! ¡Mira ya ¿Lupi? ¿Lupi? ¡Eto! ve- ¿Lupi? ¡Eto! ¡Lupi! 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 Lupi, ¿dónde estáis? No sé, pero... Sí sé que soy malo. Ah, tira la red. Oye, pero... La verdad es que sí soy malo, pero... Oye, 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 Matías. Dime. ¿Quién es mejor si estás desde tu punto de vista, yo? Yo no sé, ¿verdad? No, pero dilo. No nos vamos a enojar. Eh, los dos. Pero uno tiene que ser un apuesto. Ahora sí que buena. De hecho sí es buena. ¿No sé? El grito. El grito. Bueno, la cosa es que Lupi me enseñó a jugar y según gente yo lo superé. Y de hecho él también piensa que yo ahora soy mejor que él. Yo la verdad pienso que somos iguales, pero bueno. ¡Pum! Somos como Naruto y Sasuke. ¡Pum! Aunque Naruto tiene más chakras, son casi iguales. ¿Tú eres Naruto y yo soy Sasuke? ¿Tú sabes cómo ponerte fotos de nombre real? ¡No! ¿Ah? ¡No! ¿Te enseño? ¡No! ¿Y el nombre real se cambia sin pagar? ¿Pero con la cuenta? No, o sea, mira. O sea, por no que yo me damos un manito de X. Ajá. ¿Pero no que ese clan ya murió? Pero no, aquí está X. Ah, te cambiaste de X, aquí está X. Ajá. No, con manito. Pero eso tiene que ir a su contraseña de... 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 Ok, yo sí lo tengo. Mira, ¿tení tu celular a la mano? No. Cuando lo tengo ahí a mano, instale a tener una aplicación que se llama PSA. ¿Para qué? ¿Algo lo tengo? Para ponerte el porto. No. Te va a instalar PSA y te la instalar y te va a pedir una contraseña para vincularte. Esto cuesta para... para esto. Entonces tú pones tu contraseña y todo tu correo. ¿No hay algún vídeo explicativo? ¿Tú? Sí. ¿Pero qué está aquí? ¿Qué? Oye, ¿qué? 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 pero mira te explico buscan play store buscan play store ya y buscan pc app pc app espera que me estoy metiendo en la pc store pc app se lo instalais, esperais a que se te instale entrais y te va a pedir la contraseña para vincular tu cuenta ponia el correo y tu contraseña y te va a mandar como un menú de play tu tenes que ir a para que te explico no mate bueno gente hasta que el día este es el directo de hoy, espero que les haya gustado suscríbanse, denle like y chao pescado no es mate por pendejo jajaja